Elías, ¿por qué crees que puede ser esto que los machos se despiertan más tarde y en cambio las ardillas hembra? Porque es la genética, somos así, tío. El hombre después de copularse duerme porque ya no puede más, la mujer aguanta más y esto es... Bueno, pero después de la hibernación, de pasar todo el invierno, ahí desminiendo la temperatura del cuerpo, hay unos animales que hacen la dormancia, no sé si las ardillas utilizan esta técnica, yo creo que no, ellas van regulando la temperatura según lo necesitan para no quedarse congeladas, pero los osos que resulta que son los menos afectados por estos cambios climáticos porque ellos mantienen la temperatura de su cuerpo durante todo el invierno. Y yo sé, aunque no lo ponían en la noticia, que lo hacen por la cuestión del opérculo. ¿De qué? ¿Eh? ¿Conoces el opérculo? ¡Apulado que dice! ¡Claro! El otro sí. Sería sospechoso. No confundir con el ósculo ni con el opúsculo. ¿Podrías hablar así como, para tontos un poco? Como el otro día, ¿no? Lo digo tonto por mí, ¿eh? Palabras un poco así. No, opérculo es una especie de bolita que hacen con elementos de la naturaleza y con heces para, se lo ponen los osos ellos mismos en el trasero o de alguna forma, no sé cómo lo hacen, pero se llama opérculo y entonces mantienen la temperatura y tienen esa bola ahí y cuando se despiertan la expulsan y han mantenido el calor. Tienen esta técnica. No sé si tu novio... ¡No, no sé! ¡No, no sé! Hostia, pues yo pensaba que los osos llevaban fatal lo del cambio climático, ¿no? Pues mira, tienen este truco. Esos inviernos que es primavera, es verano, ¿no? El oso ahí que hace hiberna, va en busca de una osa, la osa no está receptiva porque no es su temporada... Elías, todo se soluciona con opérculo y que no sea algo que se ponga de moda en los humanos, que a veces tardamos siglos en copiar a los animales. Como tú llevas una especie de tampones en los oídos, que se ponga de moda el tampón del ano para mantener el calor corporal y la gente sea como una especie de... ¡Oh, esto igual es un invento, eh! ¿Qué se me acaba de ocurrir? Quizá no, quizá es un... O sea, en vez de comprar chaquetas, ¿no? Sí. Te compras un tampón en el ano. Tampones. Tampones, ¿no? Y rollo, hostia, mira este tío que va a aguantar el frío, ¿no? Aquí en enero con manga corta y ya... Este viene del Pirineo, ¿no? Es que yo tampoco en el... Yo pérculo. Jó, gente. ¡Gracias! Gracias.